Ya les dimos los arnés para que anduvieran limpiando y chapoleando. Sin embargo, lo único que nos preocupa ahí nomás, que también ya estamos en eso, son los asadores que siempre dañan, que se roban todo lo que es el fierro, le asan la carne. Entonces ahí, pues ya también ya tenemos el material y va a estar todo a tiempo para que los ciudadanos vayan a gozar como lo hacen año tras año y en semana santa.